Música Vamos a empezar a ver al damas y caballeros esta noche Porque estamos de fiesta 27 aniversarios sonido Casanova Pa' que la saque su veneno hoy Aquí iniciamos La cumbia llamada Dale sabor hoy Que suene, que suene, que suene, que suene Iniciamos hoy 27 aniversarios Los que ripan Rican Lanzonino Casanova Puro Imparable Todos los jugadores agrílicos El Ciroz El Chamaco Chino Su canal Silencio Hasta Los Ángeles, California Y si llegamos estamos aquí La Marita Dresa La historia papi de papis Julie Richel Bebas al cielo Lo dice Moreno Lo dice Moreno La rubia maga Tanto el flaco Reyes Para el Cholo El Ricky y el Chimeno Gran familia mexicana Y el presente hoy Dale sabor dice Dale los tambores Tambor Suene los tambores El Poderoso El Poderoso El Poderoso Iniciamos dice Y se paguen las luces Esta noche ya ha llegado Reyes de Astoria Todas las 13 Esta noche pa' Chicano La Rubia Pantera Para el Joby Para Noel El Ipanuna Y el Ipanes Rupi Monos Ahí Panavajas Opeyo Tiber Tigre Todo lo que pasaron Como 50 cabrones Esta noche Y allí con todo Mario Todo la Pari se va Crece 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 La historia Aquí iniciamos hoy Sombrero La Negra Va a marcar Con el sabor Dice Sombrero La Negra Va a marcar 27 aniversario Sorino Casanova El Ciro de Sol Oye como dice Y se paguen las luces Esta noche Llegan los choros de Bronx 1, 2, 7 2, 1, 2 Todas las 13 Estoy esta noche Chivo Nico Chino Cookies Para el nuevo Siga el ritmo Para Siga el sabor Esta noche Dice Puro cholone Para el chivo Puro bailador Esta noche Dice An el sabor Toda la banda Cholos 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 Ajá Con el sabor De siempre El pará De silencio Con el sabor Dice 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 Fuimos Somos y cerramos Somos la 3 De 13 Esta noche Por siempre Todo barrio Pilo chamaco Cholos 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 Para la rubia Perro Tene Chocolander Para el chano Esta noche Esta noche Recaló a venir En la 13 El andanio Para La quina Xochis Guerreros A morir Repica Dale los tambores Vuelven los tambores Dice Albor Poderoso Apocalips Cholos Los tambores Albor Poderoso Dice No se Siga bailando El andanio Dice Que se está Remotando Todas las Doria Shorty Tampa Guerrero Cuento Cholos Esta noche Para El pará De chino Flaco Radio Magas Opeye Palmadreno Pedro Navarra Chibelo Todo Ricky Gran familia Mexicana Maris Maril Yulis Hasta el cielo Toda la maquina Eternidad Esta noche Toda la trece De Astoria Plapa Xochis Guerguetlano Doña Malita Trece Mi presente Hoy Con su soja Y se verde Blanco y rojo Los colores Bandera Todos los cholotes Aquí donde sea Esta noche Dice Toda la una Seis 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 Siete Siete Barito Cholo De Bronx Para el Chivo Y la trece De Astoria No les abueles Venimos Inverten Y se esta noche Venimos En terror Venimos A admirar A la organización Machigón Por los impresionantes Esta noche Vengan Para el famoso Aves Lely Lucero Freddy Cruz Vamos Y suma Miguel Felipan Jesús Inca Sonido Esa mía DJ Nelson Mix Mi chamaco Freshy Jonathan Güera Daisy Ashley Esta noche Para el tecno Esta noche Dice La bailarina Venga para la Lely Esta noche El Liban Puro impresionante Puro impresionante Puro impresionante Dice Lely Galón Esta noche Con la más Conocida Esta noche Terminado Reconocida Con lo más Odeado del grupo Jody Viniera De Queen Sabayor Venga Para el J Para el Príncipe Malinas Retirando el éxito Reyes De Marito Imperio Ya llegó Alejandro Vallejas Esta noche Todas las estrellas Ajá Mi hermanita Conocida Como la cariñosa Para Angel Ministro Bayón Esta noche Hermanos Digni Mi canal Aero Bellis Esta noche Parruz Flores Gravalo Esta noche Ajá Solidario El Poderoso Ingenierta La cámara Magnífica Inquierdo TV El famoso Alex Siendo Dice La Cumbia Dice Entre benditos Veraneros Somos Una inundación Somos Familia De Corazón Ya llegó Esta noche Para La Tremendina Mayor Para Los Gatos Gales A Diana La Pequeña Yami Representando Un Chamajo De Corazón El Veradero El Sabor Para El Tanque Ya llegó La Barbie Para El Chino Representando El Quiz Nueva York Por El Tremendina Esta noche Venga Dice La Tremendina 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 Se va Dice La Tremendina La Tremendina Xochi Guerrero Eso es todo Señores El Poderoso Apocalipsis Estamos Esperando Dando Inicio Hoy en Establando La Tremendina La Tremendina